Hola, mi nombre es Sebastián Felipe Sánchez Torres, soy colombiano, artista visual. En esta ocasión para Juntos Aparte 2021 he propuesto una acción participativa que se llama En busca de la pequeña Venecia imaginada. El objetivo de esta acción fue básicamente interpelar a las personas, abordar a las personas en la calle de una manera muy fluida, muy casual y preguntarles acerca de qué entendían ellos o dónde podrían ellos ubicar la pequeña Venecia. Naturalmente esta indagación nace de un interés de proyecto de desdibujar fronteras entre Colombia y Venezuela, hablar un poco del tema de la migración, saber cuáles eran esos imaginarios y partimos pues de esta pregunta valiéndome también un poco de la historia del nombre de Venezuela. Empiezo a indagar los imaginarios de las personas, encontré varias ideas dentro de la populación, muchos no podían relacionar Venecia ni al país de Italia ni a la historia directa del nombre de Venezuela, pero sí lo podían relacionar con actividades recreativas, con lugares de recreación, con lugares de comercio, sobre todo, o con lugares en donde había como unas suertes de repúblicas independientes o de lugares en donde las personas adquirían una identidad. Finalmente, los tres recorridos que se plantearon, uno empezaba desde el río Zulia, el otro empezaba desde el puente Simón Bolívar y el otro empezaba desde Unicentro, todos tendían a terminar hacia el centro de Cúcuta. Terminé hablando en un restaurante de nombre Venecia con una historiadora local, se llama María Yolanda Suárez y con ella pudimos conversar y evidentemente le lancé la pregunta y ella definió este lugar de la pequeña Venecia como una Cúcuta que siempre ha sido multicultural, que siempre ha sido un municipio integrador, un municipio abierto al mundo, entonces toda la intención de esta acción participativa era indagar el imaginario de la población que ocupa el espacio de Cúcuta, norte de Santander y tratar de encontrar una zona de diálogo, de participación y de complementariedad entre naciones y una zona en donde estos límites y estas dicotomías y estas radicalizaciones que se empiezan a hacer más fuertes en esta época de migraciones mundiales se puedan atenuar y desdibujar un poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.